Este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que sólo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana, acceso a la abundancia, no sólo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal y como recién generalizado, este enfoque sistémico responsable hacia un manejo total de los recursos de la Tierra y procesos, diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad, de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. La idea fue definida en los 70 por el ingeniero social Jack Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en un curso de colisión entre la naturaleza y sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra. La guerra, la pobreza, la corrupción, la humedad, la miseria, la sufrimiento humana no cambiará en un sistema monetario, que es decir, no habrá ningún cambio significativo. No habrá ningún cambio significativo. Es van a tomar el re-design de nuestra cultura, nuestras valores, y que tiene que ser relaciones al legado de la capacidad de la humanidad, de no tener un opinión humano o un político ya que la naturaleza no es como la humanidad. O un relígio no es como la conducta humana. Y eso es lo que la Venus Project es sobre. El sociedad que estamos hablando es una sociedad que es libre de todos los supersticios, de la infarceleración, de la prisión, de la policía, de la ley, de la ley. Las las denuncias y las 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 profetas no se desaparecen, que no es no longer validar, como stockbrokers, bankers, advertising, ¡Gone! ¡Forever! Porque es no longer relevant. Lo que el Venus Project propone es un sistema completamente diferente que es un sistema de información para la vida de la conocida. Nunca nos ha dado a los científicos el problema de cómo diseñar un sociedad que no nos permite el proceso y monótonos y los trabajos que nos permitirá eliminar accidentes y transporte, que permitirá la gente a tener un alto nivel de vida, que permitirá eliminar poisons en nuestra comida, que nos permitirá otras fuentes de energía que sean limpios y eficientes. Podemos hacer eso ahí. La diferencia entre una economía basada y un sistema monetario es que una economía basada es muy preocupada con la gente y su bienestar. La economía basada ha become tan distorsionado que la preocupación de la gente son realmente secundaria, si están ahí en todo. La productos que se han convertido son para cuánto dinero se puede obtener. Si hay un problema en la sociedad y no se puede ganar dinero de ese problema, entonces no se puede hacer. La economía basada es realmente no cerca de nada que ha sido tratada. Y con toda nuestra tecnología hoy podemos crear abundancia. La tecnología puede ser usada para mejorar la vida de todos los animales. Abundancia en todo el mundo si usamos nuestra tecnología y mantener el ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil de hablar porque el público no está tan bien tan bien informado como el estado de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? At present, no tenemos que burn fossil fuels. No tenemos que usar anything que nos puede contaminar el ambiente. Hay muchas sources de energía disponible. Solar energy derived from the sun has such abundance that one hour of light at high noon contains more energy than what the entire world consumes in a year. If we could capture one hundredth of a percent of this energy the world would never have to use oil, gas or anything else. The question then is not availability but the technology to harness it and there are many advanced mediums today which could accomplish just that. If they were not hindered by the need to compete for market share with the established energy power structures. Then there's wind energy. Wind energy has long been denounced as weak and due to being location driven impractical. This is simply not true. The U.S. Department of Energy admitted in 2007 that if wind was fully harvested in just three of America's 50 states it could power the entire nation. And then there are the rather unknown mediums of tidal and wave power. Tidal power is derived from tidal shifts in the ocean. Installing turbines which capture this movement generates energy. In the United Kingdom 42 sites are currently noted as available forecasting that 34% of all the U.K.'s energy could come from tidal power alone. Wave power which extracts energy from the surface motions of the ocean is estimated to have a global potential of up to 80,000 terawatt hours a year. This means 50% of the entire planet's energy usage could be produced from this medium alone. Now it is important to point out that tidal, wave, solar and wind power requires virtually no preliminary energy to harness unlike coal, oil, gas, biomass, hydrogen and all the others. In combination these four mediums alone if efficiently harnessed through technology could power the world forever. That being said, there happens to be another form of clean, renewable energy which trumps them all. Geothermal power. Geothermal energy utilizes what is called heat mining which, through a simple process using water is able to generate massive amounts of clean energy. In 2006, an MIT report on geothermal energy found that 13,000 zettajoules of power are currently available in the Earth with the possibility of 2,000 zettajoules being easily tappable with improved technology. The total energy consumption of all the countries on the planet is about half of a zettajoule a year. This means about 4,000 years of planetary power could be harnessed in this medium alone. And when we understand that the Earth's heat generation is constantly renewed, this energy is really limitless and could be used forever. These energy sources are only a few of the clean, renewable mediums available and as time goes on, we will find more. The grand realization is that we have total energy abundance without the need for pollution, traditional conservation or, in fact, a price tag. And what about transportation? The prevailing means of transportation in our societies is by automobile and aircraft, both of which predominantly need fossil fuels to run. In the case of the automobile, the battery technology needed to power an electric car that can go over 100 miles an hour for over 200 miles on one charge exists and has existed for many years. However, due to battery patents controlled by the oil industry which limits their availability to maintain market share, coupled with political pressure from the energy industry, the accessibility and affordability of this technology is limited. There is absolutely no reason other than pure, corrupt profit interest that every single vehicle in the world cannot be electric and utterly clean with zero need for gasoline. As far as airplanes, it is time we realized that this means of travel is inefficient, cumbersome, slow and causes far too much pollution. This is a maglev train. It uses magnets for propulsion. It is fully suspended by a magnetic field and requires less than 2% of the energy used for plane travel. The train has no wheels, so nothing can wear out. The current maximum speed of versions of this technology, as used in Japan, is 361 miles per hour. However, this version of the technology is very dated. An organization called ET3, which has connections with the Venus Project, has established a tube-based maglev that can travel up to 4,000 miles per hour in a motionless, frictionless tube, which can go over land or underwater. Imagine going from L.A. to New York for an extended lunch break or from Washington, D.C. to Beijing, China in two hours. This is the future of continental and intercontinental travel, fast, clean, with only a fraction of the energy usage we use today for the same means. In fact, between maglev technology, advanced battery storage and geothermal energy, there would be no reason to ever burn fossil fuels again. And we can do this now, if we were not held back by the paralyzing profit structure. Una economía basada en recursos no es más que un conjunto de conocimientos vitales probados donde todas las decisiones se basan en una sostenibilidad humana y medioambiental optimizada. Toma en consideración la base vital empírica, la cual todo ser humano comparte como una necesidad, independientemente, de nuevo, de sus filosofías políticas o religiosas. No hay relativismo cultural en este enfoque. No es una cuestión de opinión. Las necesidades humanas son necesidades humanas. Y tener acceso a las necesidades vitales como aire limpio, comida nutritiva y agua potable, junto con un entorno positivamente motivador, estable, educativo y no violento, es exigido por nuestra salud física y psicológica, nuestra capacidad evolutiva y, por tanto, para la supervivencia de la especie en sí misma. Una economía basada en recursos estaría basada en los recursos disponibles. No puedes llevar a mucha gente a una isla o construir una ciudad de 50.000 personas sin tener acceso a las necesidades vitales. Así que cuando uso el término enfoque sistémico exhaustivo, estoy hablando de hacer primero un inventario del área y determinar lo que esta zona puede abastecer. No es solo un enfoque arquitectónico, no es solo un enfoque de diseño, sino que el diseño debe estar basado en todos los requisitos para mejorar la vida humana y a eso es a lo que me refiero con una manera integrada de pensamiento. Alimentos, ropa, refugio, calidez, amor, todas esas cosas son necesarias y si privas a la gente de alguna de ellas tendrás a un ser humano de menor valía, menos capaz de funcionar. ¿Dónde se materializa todo esto? Las ciudades. La llegada de la ciudad es una característica definitoria de la civilización moderna. Su papel es habilitar el acceso eficiente a las necesidades de la vida junto con un mayor apoyo social e interacción comunitaria. Entonces, ¿cómo diseñaríamos una ciudad ideal? ¿En qué forma deberíamos hacerla? ¿Cuadrada? ¿Trapezoide? Bueno, dado que vamos a estar moviéndonos alrededor de la cosa, podríamos hacerla lo más equidistante posible para facilitar, por lo tanto, en círculo. ¿Qué debería contener la ciudad? Bien, naturalmente necesitamos un área residencial, un sitio para la producción de bienes, un lugar para la generación de energía y espacio para la agricultura. Pero también necesitamos nutrirnos como seres humanos. Por tanto, cultura, naturaleza, recreación y educación. Entonces, incluyamos un agradable parque abierto, un área para entretenimiento, eventos, para propósitos culturales y socializar e instalaciones educativas y de investigación. Y como estamos trabajando con un círculo, parece racional colocar estas funciones en forma de cinturones, basados en la cantidad de tierra necesaria para cada propósito, junto a la facilidad de acceso. Muy bien. Ahora bien, vayamos a lo específico. En primer lugar, necesitamos considerar la infraestructura central o los intestinos del organismo de la ciudad. Estos serían los canales de transporte para el agua, productos, residuos y energía. Así como hoy contamos con sistemas de agua y alcantarillado subterráneos en las ciudades, extenderíamos este concepto de canalización para integrar el reciclaje de residuos y los repartos en sí, no más carteros o basureros. Se incorpora en el diseño. Incluso podríamos usar tuberías neumáticas automatizadas y tecnologías similares. Lo mismo va para el transporte. Tiene que ser integrado y estratégicamente diseñado para reducir o incluso eliminar la necesidad de los automóviles independientes y malgastadores. Trambías eléctricos, cintas transportadoras transportadoras y trenes magnéticos que pueden llevarte prácticamente a cualquier lugar de la ciudad, incluso arriba y abajo, además de conectarte con otras ciudades. Y por supuesto, en el caso de que un automóvil sea necesario, es automatizado por satélite para la seguridad y la integridad. De hecho, esta tecnología de automatización está funcionando ahora mismo. Los accidentes automovilísticos matan alrededor de 1,2 millones de personas cada año, hiriendo a cerca de 50 millones de personas. Esto es absurdo y no tiene que ocurrir. Entre el diseño eficiente de la ciudad y vehículos automatizados sin conductor, esta cifra de muertos puede ser virtualmente eliminada. Agricultura Hoy en día, gracias a nuestros caóticos métodos para reducir costos industriales utilizando pesticidas, fertilizantes excesivos y otros medios, hemos destruido exitosamente mucha de la tierra cultivable en el planeta, sin mencionar también la extensa intoxicación de nuestros cuerpos. De hecho, ahora, toxinas químicas, industriales y agrícolas aparecen en casi todos los seres humanos examinados, incluyendo a los bebés. Afortunadamente, hay alternativas deslumbrantes, los métodos sin tierra de la hidroponía y aeroponía, que también reducen los requerimientos de nutrientes y agua hasta en un 75% de nuestro consumo actual. Los alimentos pueden ahora ser cultivados orgánicamente a escala industrial en cerradas granjas verticales, tal como en 50 pisos de solares de un acre, virtualmente eliminando la necesidad de hidrocarburos y pesticidas en general. Este es el futuro del cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpio y abundante. Así, tales sistemas avanzados serían en parte los que compondrían nuestro cinturón agrícola, produciendo todo el alimento necesario para toda la población de la ciudad, sin necesidad de importar nada del exterior, ahorrando tiempo, desperdicio y energía. Y hablando de energía, el cinturón energético funcionaría en un enfoque sistémico para extraer electricidad de nuestros abundantes medios renovables, específicamente del potencial eólico, solar, geotérmico, de calor diferencial y si hay agua cerca, mareomotriz y undimotriz. Para evitar la intermitencia y asegurar un retorno positivo de energía neta, estos medios operarían en un sistema integrado abasteciéndose mutuamente cuando fuera necesario y almacenando excedentes de energía en grandes supercondensadores bajo tierra, de modo que nada pueda ser desperdiciado. Y no solo la ciudad se autoabastece de energía, también estructuras específicas se abastecerán independientemente, generando electricidad a través de pinturas fotovoltaicas, transductores de presión estructurales, el efecto termopar y otras tecnologías vigentes pero apenas utilizadas. pero por supuesto esto plantea la pregunta ¿cómo se crea esta tecnología y los bienes en general para empezar? Esto nos lleva a la producción. El cinturón industrial, además de tener hospitales y similares, sería el centro de la producción fabril. Completamente localizado, en conjunto, obtendría, desde luego, materias primas por medio del sistema global de gestión de recursos recién presentado, con la demanda siendo generada por la propia población de la ciudad. En cuanto a la mecánica de producción, necesitamos abordar un nuevo y poderoso fenómeno que se desató hace muy poco en la historia humana y que está en vías de cambiarlo todo. Se llama mecanización o automatización del trabajo. La automatización del trabajo a través de la tecnología es la base de cada importante transformación social en la historia de la humanidad, desde la revolución agrícola y la invención del arado a la revolución industrial y la invención de la máquina motorizada hasta la era de la informática en la que vivimos ahora, fundamentalmente a través de la invención de la electrónica avanzada y de los ordenadores. Y con respecto a los métodos actuales de producción avanzada, la mecanización está evolucionando ahora por sí sola, alejándose del método tradicional de montar las piezas dentro de una configuración hacia un método avanzado de crear productos enteros en un único proceso. RepRap es una impresora tridimensional, es decir, que es una impresora que conectas a tu ordenador y en lugar de hacer diseños bidimensionales en hojas de papel, hace objetos reales, físicos y tridimensionales. No es nada nuevo sin impresoras 3D, existen desde hace aproximadamente 30 años. Lo más importante acerca de RepRap es que imprime la mayoría de sus partes. Entonces, si tienes una, podrías hacer otra y dársela a un amigo, como también podrías imprimir muchas otras cosas útiles. Desde la simple impresión de enseres básicos de la casa hasta la impresión del cuerpo entero de un automóvil de una sola vez, la impresión moderna y automatizada en 3D tiene el potencial de prácticamente transformar cada área de producción, incluyendo la construcción de viviendas. Usando ContourCrafting será posible construir una casa de unos 180 metros cuadrados en un día, únicamente con esta máquina. La razón por la cual las personas están interesadas en automatizar la construcción es porque realmente brinda muchos beneficios. Por ejemplo, la construcción es un trabajo bastante intenso y, aunque provee de trabajo a un sector de la sociedad, también presenta problemas y complicaciones. Por ejemplo, la construcción es el trabajo más peligroso que existe. Es peor que la minería y la agricultura. Tiene el nivel más alto de fatalidad en casi todos los países. Otro problema es el desperdicio. En promedio, una casa en los Estados Unidos tiene de 3 a 7 toneladas de desperdicio. Esto es algo astronómico si se considera el impacto de la construcción, sabiendo que alrededor del 40% de todos los materiales en el mundo son utilizados en la construcción. Así que tenemos un gran desperdicio de energía y recursos, además de un daño considerable al medio ambiente. ¿Cuál es la educación de la construcción de la construcción de la construcción para un trabajo? Es muy especializado. No son generalistas. No saben mucho sobre muchos de los temas. No creo que no podrían tener gente a ir a la guerra si no sabían mucho sobre muchas cosas. Creo que la educación es principalmente rote y no les enseñan cómo solucionar problemas. No les enseñan las herramientas emocionales o dentro de su propio campo de cómo hacer la pensación de la construcción de la construcción de la construcción sería muy diferente. Nuestro sociedad es mayor concern de la mental development y para motivar cada persona a su mayor potencial porque nuestra filosofía es que la gente más la gente más la gente más la mundo porque todo el mundo se convierte un contribuidor. La gente más la gente más la vida la mejor mi vida porque ellos van contribuyen más constructivamente a la vida y a mi vida porque todo lo que devise en la economía de la resource de la economía sería aplicada a la sociedad y no habría nada para la vida de la vida de la sociedad y no habría patriotismo armas armes navies todo eso es un signo que no somos civiles todavía niños van a preguntar a la parents ¿No se ve la necesidad de las máquinas que no se ve que la guerra era inevitable cuando se producen scarcity ¿No es obvio? Claro que la gente va a entender que la gente era pinheads raised merely para servir las instituciones de las instituciones que es una abominable y una sociedad que no se ve la historia de la historia que no se ve que las naciones tomas de las naciones que las naciones usan las fuerzas y violas que la historia se ve que la historia como corrupto de la vida hasta el principio de la civilización de la vida que es cuando todas las naciones trabajan juntos unificación trabajando hacia un buen para todos humanos y sin y sin que nadie siendo subserviente de nadie de la vida de la vida La social stratificación, whether it be technical elitism or any other kind of elitism, eradicated from the face of the earth. The state does nothing because there is no state. Because there is no state. The system I advocate, a resource-based global economy, is not perfect. It's just a lot better than what we have. We can never achieve perfection. Orthodox by cultcoins Let's him play the music for filling up the soap. No matter how the mind dese's stay, Ship to us, I'm going my way to cutle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!